Yo creo que estamos todos muy contentos, muy felices, muy sorprendidos por la reacción del público. No nos lo esperábamos, pasó todas las expectativas y también creo que es una reacción que fue producto de la empatía que tuvo el público con este personaje, que era un poco a lo que aspirábamos. Uno cuando hace una película lo que quiere es que el público conecte, entre dentro del universo que le estamos ofreciendo y en este caso así fue y esa respuesta lo constató y en principio nos da mucha satisfacción saber que todo el trabajo de Teodora y de Abacuc, Antonio de Rosario, que fueron quienes empezaron este proyecto y quienes escribieron el guión con un trabajo de investigación muy exhaustivo, entrevistándose con muchas mujeres que por desgracia en este momento están en la situación en la que está Cielo. Encontraron a una mujer en especial, extraordinaria, que fue en la que se inspiraron para construir este personaje tan emocionante. Absolutamente, creo que más que ser la historia de una sola mujer, yo creo que el personaje de la vida real inspiró la película, pero es otra historia, no es exactamente la historia de Miriam, es una ficción distinta que más bien recoge la voz de todas las mujeres con las que ellos se entrevistaron, pero efectivamente la fortaleza, el ir a las últimas consecuencias, su valentía, su coraje, pues sí, eso sí fue como un denominador entre estos dos personajes, pero bueno, no, entre Miriam, que no es un personaje, que ella es una mujer real, pero efectivamente sí es una ficción, porque además es otra historia, es también el vínculo de este personaje de Cielo, el de la película, que se vincula con un miembro del ejército que no tiene una manera de funcionar muy ortodoxa, y que la mete a ella en un círculo de violencia que la perturba, que le hace cruzar una frontera irreversible. ¿Sabes? Y eso, bueno, como bien lo dices, es algo que no tendría que pasar ninguna mujer por esto. Yo creo que tendría que haber un sistema de justicia eficaz que resuelva los casos, que proteja a las víctimas, más bien. Eso es un poco lo que aspira este punto de vista, esta mirada de Teodora, que al ser extranjera, al no haber nacido en México, también tiene esta distancia que objetiva la complejidad del tema. Y Abacú sí conoce muy bien estos mecanismos de violencia de México. Ya de entrada estábamos muy agradecidos con el Festival de Cannes por haber seleccionado a la película en una cierta mirada, porque es un, pues hoy por hoy, el festival más importante del mundo, y es un escaparate increíble para las películas, entonces la civil no es la excepción. Es, entre más público tenga, entre más gente pueda disfrutarla, entre más conciencia sacuda, pues mejor. Desde el guión me di cuenta del poder de esta historia. Me pareció un guión súper bien escrito y un personaje realmente extraordinario. Es un personaje que tiene un arco dramático violentísimo. Empieza en un lugar y termina en otro totalmente distinto. Empieza siendo una mujer abnegada, sumisa, en codependencia con un marido que acaba de abandonarla. Y cuando le ocurre esta tragedia de que secuestran a su hija, pues va a pedir ayuda a las autoridades que no reaccionan. El ex marido entorpece todo. En la desesperación se ve sola. Pues ella no tiene miedo y empieza una búsqueda personal para saber qué fue lo que le pudo haber pasado a su hija. La toma la justicia por su propia mano, pero no solamente la justicia, sino su propia vida, su fuerza interior. Se da cuenta hasta dónde puede llegar ella. Y empieza a desarrollar una especie de intuición para entender cuál es la mecánica de todo este sistema de violencia de los perpetradores. Y establece este vínculo del que te hablaba con este miembro del ejército y ella está dispuesta a todo por encontrar a su hija. Entonces termina siendo una militante total, con una enorme fortaleza y eso es muy emocionante también de verlo. Cómo desmantela todos estos atavismos y se funda a ella misma, a ella totalmente otra. Otra persona que era en potencia, pero que no se había dado cuenta. Y así también le pasa al marido, que empieza siendo un macho, un poco violento, indiferente. Y toda la tragedia empieza a humanizarlo, a fragilizarlo. Se da cuenta y se confronta con su propia vulnerabilidad, lo cual tampoco es algo que cuesta trabajo. Es una película en ese sentido muy humana en tanto nuestra condición. Es una película dura, pero también que habla de estas zonas oscuras que más nos vale asomarnos para poder ver la luz. Mira, yo creo que es una película que le ofrece al público este recorrido, el recorrido de cielo que tiene muchos colores, muchas capas. Creo que es un material que puede abonar mucho a la reflexión sobre este tema, a la complejidad, a todos los factores que intervienen. Ojalá que puedan ponerse en los zapatos de cielo, entenderla, conmoverse. Espero que también puedan hacer su propia dramaturgia. En fin, cada quien se va a quedar con lo que le resuene internamente. Estoy retomando la vida profesional porque después de la civil, que fue muy intenso el rodaje, decidí como, y por razones de pandemias y estas cosas, detener un poco, sobre todo acomodarme, como toda esta primera mitad del año de reposo, de descanso y de cuidados. Y luego voy a hacer una película que son varias historias. A mí me toca una que es muy bella. Ese va a ser el primer proyecto. Y después tengo otro proyecto que es una película de suspenso psicológico. Y que es muy interesante también. Ya desde hace algún tiempo tenemos ese proyecto entre manos y por fin se va a poder hacer a fin de año. Y para el principio del año que entra hay un par más, de los que puedo hablar menos, pero que también son muy interesantes. Estoy contenta de que vienen cosas lindas.